Bueno, buenísima onda por estar acá La verdad es que esta noche ha sido así de roche De roche, la chile, el talento más Un aplauso para todas las bandas que estudian antes Ok, esta pieza si no se casaban y se la aprenden hoy ¡Aquí se dejaron! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!